Hermita de la Casa del Capellán La pedanía de Alicante, denominada Monnegre, se encuentra situada al norte del término municipal y separada de éste por los de Muchamiel y San Vicente del Raspeis. Más adelante, a unos 600 metros, en las proximidades del cauce del río Monnegre, se encuentran una serie de edificaciones, actualmente en ruinas, de considerables dimensiones. Popularmente es conocida como Casa Grande y Casa del Cura de Monnegre, aunque en diversas cartografías viene señalada como Casa del Capellán. En el lado derecho de lo que debió ser el edificio principal, subsisten los restos de un recinto que en su día fue una ermita de los que desconocemos su advocación. Dada la situación del entorno, deducimos que sería de uso particular. El edificio adosado, como decimos anteriormente, en el lado derecho del edificio principal, está construido con muros de mampostería, cubierta a dos aguas en teja curva. Planta de nave única, con un pequeño recinto a su izquierda, que presumiblemente sería utilizado como sacristía. En la fachada orientada al sur, acceso en arco ojival y sobre este, un gran óculo redondo. Hay muy poca información sobre este lugar. Si conocéis más detalles sobre este sitio, podéis dejármelo en comentarios, porque me gustaría mucho saber quién vivió allí, aunque por lo visto puede ser perfectamente de alguien muy religioso, y como le llaman la Casa del Capellán, puede ser de uso de algún sacerdote. Os voy a mostrar una posible psicofonía que captamos en este lugar, en la zona de la ermita, y que está la grabación sin ampliar, es tan natural y tenéis que darle mucho volumen, porque escucharéis, al igual que escuché yo, una voz que dice algo así como, ¡Ayuden! Justo cuando pregunto si necesitan ayuda, se escucha un susurro que dicen, ¡Ayuden! Estábamos completamente solos en el lugar, es el primer lugar que visitamos que no hay absolutamente nadie, ni cerca siquiera, y me impactó bastante, porque no se podía captar ningún susurro, ni ninguna voz que no fuéramos nosotros, no había nadie más en el lugar. Así que ya me decís vuestras impresiones, no está ampliada, y la escucharéis al natural. ¿Necesitáis ayuda? ¿Necesitáis ayuda? Muchas gracias por ver este vídeo, tan breve, pero volveremos próximamente a visitar este lugar, para investigar más profundamente, ya que fue una visita muy breve, y no olvidéis suscribiros, darle like para apoyar este canal, y nos vemos en próximos vídeos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!